Para ti, la imagen joven de la cumbia, evolución, la nueva era Vete con él, si el deseo de estar conmigo ya no es Vete muy lejos, a otro lado que ya no te quiero ver Vete mujer, porque solo siento esto de tu ser Vete mujer, prisionera no sabes lo que es querer Alucido Maya, esto es tuyo compadre ¡Sabor! Vete Pero muy lejos Vete con él, si el deseo de estar conmigo ya no es Vete muy lejos, a otro lado que ya no te quiero ver Vete mujer, porque solo siento esto de tu ser Vete mujer, prisionera no sabes lo que es querer ¡Revolución! ¿Hay otro? Música